¡Eh, ten fe! ¡Ten fe! ¡Halo otra vez! ¡Halo otra vez! ¡Halo otra vez para que tú veas! No, yo no repito la cosa. Yo no repito la cosa. ¿Pues sí? Yo no cojo esa. De lejos o de cerca. Dale. No, pues uno coge vainita. Ya lo sabes. Eso no coge vainita. ¿Para que vaya sabiendo la dificultad de tus jugadores? Hay cosas que tú no las sabes. No. ¿Estás bajo tu los jugadores? ¿Qué tal? No. El perro. No. El perro. El perro. El perro. El perro. El perro. Ya, vamos a darte golpes, vamos a darte golpes, eso es lo que les quiero, golpes, eso es lo que les quiero, golpes. Jajaja 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 Queda con lo Menzi, quedaba con lo Menzi, no hay para, no hay para, y te fuiste. Cuidado con los menses Cuidado con los menses Ámelo, ámelo, ámelo No hay para Cuidado con los menses No hay para Oye Dios, pero este corazón tuyo No, no, es que yo este juego es regular Ahora yo estoy mejor Porque yo, antes bajo presión No hacía nada Ahora yo Lo hago tranquilo Tú debiste hacer el especial Ahí, cuando le diste el uppercut No, es que no No me dio tiempo No, lo agarraba En el aire Claro, tú lo agarraba ¿Cómo se te fue? El verdad se me fue ahí Yo pensé que tú le vas a hacer Ya, para cuadra Cuando le hice el vaina para arriba Así, como lo levanté En la silla Hay que pensar muchas cosas Un minuto No No Dame a cogerte a papi ¿A costar, kan? No, es muy 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 No, no, no Ahora cuando yo Te cojo ¿Cómo se llama? A Chao, kan Ya Es que no A Chao No Es que no